Bien, continuando con más informaciones de nuestra región, el siniestro vial de todos los días que suceden obviamente en nuestras calles, en nuestras rutas, en nuestras autopistas que involucran obviamente a distintos vehículos y bueno, un accidente que se dio hoy en las primeras horas de esta mañana, 5.50 para ser más exacto, allí por autopista Rosario Córdoba a la altura de San Jerónimo, kilómetro 330 aproximadamente, por causas que se tratan de establecer un vehículo impacta, este vehículo que ustedes ven ahí en pantalla, este auto, era conducido por una persona de las parejas, impacta contra este camión, que este camión llevaba mercadería, alimento, bueno, causas a establecer, no está todo en peritaje, los dos vehículos se dirigían hacia la ciudad de Córdoba, para ubicarnos, entonces fueron alertados allí la policía de San Jerónimo Sud, los llaman alrededor de las 5.50, se recibe el llamado telefónico donde da aviso que se produce un accidente de tránsito en la autopista Rosario Córdoba, en el kilómetro 330 y medio de dicha autopista, el personal policial de San Jerónimo observa que por causas que se tratan de establecer colisionan dos vehículos, uno marca Mercedes-Benz, Atego 1472, de mayor borde, estamos hablando del camión, color blanco, conducido por un hombre de 40 años de la localidad de Magdalena, este hombre iba también con sus acompañantes de 27 y 33 años, que son empleados de esta firma de transporte que llevan alimentos, ambos con domicilio en la provincia de Buenos Aires. Y por otro lado, este Volkswagen, que ustedes tienen ahí en pantalla, Gol, de color blanco, patente TQ382, conducido por un joven de 33 años de la localidad de Las Parejas, que resultó lesionado, también fue trasladado por la ambulancia del CIE, a cargo del doctor Rivero, al hospital de la ciudad de Carcarañá. Es eso, presente en el lugar, bomberos de San Jerónimo Sud, con una unidad móvil, la número 5, como así también bomberos de Carcarañá, unidad móvil número 18, y el personal de corredores viales, una unidad, la número 9, a cargo interviniente del fiscal de turno, se está actuando para poder determinar realmente qué es lo que sucedió. Recordamos, estuvo cortada la autopista, las manos, que va a Córdoba, por espacio de media hora aproximadamente, para retirar los vehículos. Realmente este muchacho, ya este un poco análisis de uno, volvió a nacer por el tema del golpe, que se mete prácticamente debajo del camión, le pega, ahí está, en ese golpe donde va la planchuela para bajar las mercaderías, es ahí donde pega el vehículo, obviamente. Causas a establecer, alguna ruptura del vehículo, alguna falla humana, algo que sucedió, un impronte, uno tuvo que hacer una maniobra. Yo estuve charlando con el camionero, el camionero me decía que estaban muy preocupados por la característica, el camionero decía que no venían más de 80, cuando él mira por el retrovisor, ve la luz y ve que este auto viene enganchado en la parte de atrás. Entonces, ahí cuando detienen su marcha, y bueno, ven el accidente. Podemos decir que solamente fueron algunos golpes, algunas lesiones en la cara del conductor, está evolucionando de forma favorable, y ahora está todo a peritaje para saber realmente qué es lo que sucedió a este auto. Reiteramos, choque entonces en la autopista hoy a la mañana a las 5.50 kilómetro 330.